Hay una niña que se llama Sol María Y cuando llora no hay quien puesta con ella Ay, y cómo llora, ay, y cómo llora Y le sonríe solamente a la abuelita Porque le dice tantas cositas bonitas Ay, y qué le dice, ay, y qué le dice Pachichichi, pachichichi, chonechita le la mela Pachichichi, pachichichi, chonechita le la mela Pachichichi, pachichichi, achichichi, pachichichi, chonechita le la mela A cada instante le están dando caramelo Y sin embargo llora y llora sin consuelo Ay, y cómo llora, ay, y cómo llora Entonces llega la abuelita bondadosa Le roya y le dice cositas muy graciosas Ay, y qué le dice, ay, y qué le dice Pachichichi, pachichichi, chonechita le la mela Pachichichi, pachichichi, chonechita le la mela Pachichichi, pachichichi, achichichi, pachichichi, chonechita le la mela Pachycici Pachycici, a chichichaaa Pachycici, chole citarle la mela A chichichi Pachycici, chole citarle la mela ¡Achichichipachichichi! ¡Achichichipachichichi! ¡Cholechita de la mela! ¡Achichichipachichichi! ¡Achichichipachichichi!